Y el ángel que acompaña, que protege a los nacidos un día como hoy, se llama Me Bahía, el ángel de la moral. Él pertenece al coro de los principados, el jefe, el arcángel, Aniel, planeta regente, Venus y el signo astrológico Capricornio. Me Bahía simboliza la inspiración y la moral. Nos concede la protección de los niños, una existencia tranquila al amparo de las leyes y de los principios morales. Me Bahía infunde la resistencia ante las tentaciones de cualquier tipo, grandes capacidades afectivas y emocionales. El amado ángel Me Bahía favorece la enseñanza y la transmisión del conocimiento, las profesiones que ayudan a las familias ocupándose de los niños, las actividades relacionadas con el entretenimiento y también ayuda a iluminar a todas las personas en las empresas para que seleccionen y puedan tomar las mejores decisiones con respecto a todo el personal que trabaja en ellas. El ángel Me Bahía es el número 55 de la sefirá, es el séptimo del netzá del coro de los principados. Él se encarna en nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Venus. El ángel Me Bahía guía a las personas nacidas cuyo sol natal está ubicado entre los 0 y los 4 grados del signo astrológico de Capricornio. Si nosotros deseamos invocar, tener la presencia del amado ángel Me Bahía en nuestra casa para recibir la ayuda, esa ayuda celestial que nos colabore en promover el éxito de nuestra profesión y proteger especialmente a los niños de la familia, procedemos con un sencillo ritual en nuestro altar, en ese espacio sagrado de la casa, entre las 6 y las 6 y 20 minutos de la tarde. Y los elementos que vamos a necesitar para hacer ese ritual de invocación al ángel Me Bahía son los siguientes. Un velón de color amarillo. El incienso que sirve para purificar el ambiente antes de hacer oración. Es el incienso de manzana. La planta, la caléndula. Y el cuarzo, la serpentina. Una vez tengamos ubicados todos estos elementos en nuestro altar y que ya hayamos ungido nuestro velón con aceite, con esencia de olivas, lo mismo que el cuarzo, con nuestro deseo, ¿no? Cuando nosotros magnetizamos o personalizamos el velón y el cuarzo, debemos hacerlo con la petición con lo que está en nuestro corazón. Luego, colocamos en el centro ese pentáculo que viene con los signos, con los símbolos secretos y sagrados, solamente y exclusivamente para este maravilloso ángel Me Bahía. Y luego, juntamos nuestras manos, cerramos los ojos, conectamos nuestro corazón y hacemos la siguiente oración. Amado Ángel Me Bahía, dame la fuerza moral y espiritual para llevar a cabo mi misión. No permitas que me empantane en la materia y los placeres terrenales. Haz que sea un ejemplo para mis hijos y para mis familiares. Facilita mis contactos con los otros niveles para convertirme en testigo y en antorcha de luz para las personas que desean recibir tu iluminación. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Las características de las personas que están bajo la protección del ángel Me Bahía son las siguientes. Son personas pacíficas, aman a Dios, saben qué camino seguir en toda situación. Siempre están buscando nuevas perspectivas. Comprende los misterios divinos y la doctrina cristiana. Comunican activamente los conceptos religiosos y la conservación de la moral. Están siempre disponibles para defender a los inocentes. Les agrada trabajar para la comunidad. Su vida tendrá sentido al encontrar su verdadera pareja para toda la vida. Resuelven situaciones inesperadas de forma creativa. No tienen apegos materiales. Consideran los bienes apenas consecuencias de su trabajo. Realizan sanación con sus manos. Pueden ser maestros de escuela, jardines. Trabajar en las empresas, en el área de los recursos humanos, en talento humano, en cultura física y en todas las profesiones en donde las personas necesitan de su orientación. Para todas las personas que nacieron un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.